Música Mi hermano estaba en la casa, se durmió mucho, penetraron por el balcón, el Abreu, una residencia de Alpadilla Se llevaron, bueno yo no puedo decirles realmente lo que se llevaron porque hay un desorden muy grande de papeles, de cajas, de carteras Pero si a la vista tengo 10 mil pesos y un celular, a la vista En Residencial Alpadilla, calle 2, número 9 Ah no, es lo que yo no sé a qué hora fue, sé que fue anoche, sería después de la 11, no sé, a la 11, a la 12 Yo vine aquí a poner las querellas porque nosotros no puedo decir fulano, pero si vamos a ver la cámara ahorita ¿Es la primera vez que se roban? No, varias veces, se han penetrado al residencial, pero anoche no tocó a nosotros ¿Algún otro objeto de balcón? Eso es que yo no sé, porque yo no vivo, yo no vivo en Campos Fernández, me llamaron, fui a ver la casa Hay un desorden muy grande de papeles, de cajas, de carteras y mi hermana no está aquí en el país Yo no sé lo que falta, únicamente tengo sede del celular y 10 mil pesos ¿Cómo anda la patrulla por ahí? Yo no veo mucho la patrulla por ahí, yo duermo cada dos o tres días ahí en esa casa porque es mi hermana Pero yo casi no veo la patrulla por ahí ¿No sientes temor ahora que viene a entrar una casa? Ay claro, porque otra vez se me han atracado entrando al residencial ¿En otras ocasiones? En otras ocasiones ¿Qué le han invitado? Carteras, dinero, prendas, celulares y todo lo que cargaba, frente al residencial ¿Qué le hace usted a los policías? Que se preocupen de dar más a la vuelta por ahí, visualicen más Porque los residentes en el residencial, en el sector por ahí, viven atemorizados porque muchas veces se han metido a robar ¡Suscríbete al canal!